Una encuesta de Sid Gallup realizada en septiembre revela que si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy, el candidato único de la oposición recibiría el 65% de los votos, frente al 19% para el Frente Sandinista y un 16% del electorado no sabe o no respondió por quién votaría. La encuestadora señaló que entre mayo pasado, a la misma pregunta los resultados fueron de 39% a favor de un candidato de la oposición, 28% a favor del candidato del Frente Sandinista, mientras un 33% no supo o no quiso responder a la pregunta. De manera que Ortega perdió 14 puntos y el apoyo a un candidato único de la oposición ganó 26 puntos. 6 de los 7 precandidatos presidenciales encarcelados en la última escalada represiva cuentan con mayor opinión favorable que Daniel Ortega y Rosario Murillo, candidatos del Frente Sandinista. Juan Sebastián Chamorro tiene 63% de opinión favorable, Cristiana Chamorro posee un 62%, Miguel Mora 56%, Félix Maradiaga 56%, Medardo Mairena 53% y Arturo Cruz 52%. En contraste, Daniel Ortega posee un 34% de opinión favorable y menos 64% de opinión desfavorable y Rosario Murillo 37% favorable y menos 60% desfavorable. El 51% de los consultados rechazó el encarcelamiento a opositores, 21% dijo estar poco de acuerdo, 15% algo de acuerdo y tan solo un 11% respondió estar mucho de acuerdo. Sobre la simpatía hacia los partidos políticos, el 77% respondió que no simpatiza con ninguno, solo un 8% respondió que con el Frente Sandinista, 5% con Ciudadanos por la Libertad, 2% con la Unidad Nacional Azul y Blanco y 2% con el PLC. En cuanto al proceso electoral, el 56% de los encuestados dijo no tener ninguna o poca confianza en el Consejo Supremo Electoral, un 43% respondió tener algo o mucha confianza y el 1% no supo o quiso responder a la pregunta. El 51% de los encuestados respondió que es muy probable que participe en las votaciones, el 31% dijo que es poco o nada probable, el 17% que algo probable y el 1% no supo responder o se negó. Esta encuesta se realizó a través de llamadas telefónicas a 1.200 nicaragüenses en todo el país y tiene un margen de error de 2.3 puntos porcentuales. Este miércoles 13 de octubre, el gobierno de Nicaragua inició la jornada de vacunación contra la COVID-19 a mujeres embarazadas a partir del cuarto mes de gestación, puérperas y lactantes, con la primera dosis de vacuna Pfizer donada por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Para esta jornada de inoculación se habilitaron 10 centros de vacunación, el Hospital Berta Calderón en Managua, la Casa Materna en el municipio de Ticuantepe y 8 centros más en Carazo. Este proceso se llevó a cabo con mayor orden ya que se trata de un grupo poblacional menor. En Ticuantepe, asistentes a esta jornada de vacunación reportaron que a las lactantes se les aplicó la vacuna AstraZeneca. Lea la cobertura completa sobre la emergencia sanitaria en confidencial.com.ni. Jaime Ramos Lickman, encargado de negocios de la Embajada Española en Managua, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a no olvidar su obligación de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y con sus propios preceptos constitucionales, para garantizar los derechos humanos de todos los nicaragüenses. El diplomático también destacó el compromiso de España con la democracia en Nicaragua, en un mensaje con motivo del Día de la Hispanidad. En ocasiones anteriores, España ha manifestado su preocupación por la situación política y de derechos humanos del país, a lo que la Cancillería nicaragüense ha respondido con insultos y ofensas contra el gobierno español. El diario La Prensa cumplió este miércoles dos meses de allanamiento y ocupación policial de sus instalaciones en Managua. Las autoridades oficializaron el allanamiento bajo el argumento de que el periódico estaba siendo investigado por supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha presentado pruebas ni acusación formal contra la prensa. Por su parte, Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario, tiene 60 días detenido en la dirección de auxilio judicial, a quien se le ha violentado sus derechos y garantías según su equipo jurídico defensor. El asalto al diario más antiguo de Nicaragua ha sido catalogado por la comunidad internacional como un asalto a la libertad de prensa y de expresión por parte del régimen de Daniel Ortega. En la boleta electoral del próximo 7 de noviembre, el gobernante Frente Sandinista estará en compañía de cinco partidos políticos, pero ninguno tiene intención de competir ni capacidad para disputar el poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lea en confidencial.com.ni la segunda entrega del especial sobre las votaciones del 7 de noviembre, los cómplices de la farsa electoral, la historia de los cinco partidos zancudos que completan la boleta electoral diseñada por el FSLN tras encarcelar a la oposición y eliminar la competencia política. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.